Con esposas y todo, policía arrestó a niños de ocho años por una razón que nadie puede creer aún. El hecho ocurrió en diciembre del 2018, pero se viralizó en las últimas horas. Un impactante video muestra la detención de un niño de apenas ocho años en la escuela Key West en el estado de la Florida. El motivo a haber golpeado a un profesor. En pocas horas, las imágenes provocaron la indignación de los usuarios en las redes sociales después de que el abogado de Tallahassee, Ben Kroon, que representa a las familias de George Floyd, Breonna Taylor, Amai Erburi, compartiera este lunes el video del arresto. En las imágenes se muestran los dos policías diciéndole al niño que irá a la cárcel mientras el pequeño llora. Un oficial coloca al menor contra un archivador y lo cachea antes de sacar las esposas metálicas para esposarlo. Mientras lo hace, el otro oficial que se muestra en el video dice algo acerca de que las esposas no le quedan bien, mientras otro oficial fuera de cámara dice que él también parece que no le van. Si bien en este caso el niño no fue enviado a una prisión para adultos, sí le intentaron colocar las esposas y lo trasladaron a una estación policial. Sumado a eso, durante todo el operativo, le repetían la misma frase, El reporte detalla que durante una clase la maestra le pidió en varias oportunidades que se sentara bien. Él se negó y le dijo, no me pongas las manos encima. Ante esa respuesta, la docente le indicó que caminara con ella y él le respondió, mi mamá te va a golpear. Acto seguido, la golpeó con su mano derecha en el pecho. Pese al repudio y rechazo que generaron las imágenes este lunes, el jefe de la policía de Key West, Sean Brandenburg, dijo que sus oficiales no hicieron nada malo. Según el informe, se siguieron los procedimientos de operativos estándar. ¿Y tú qué opinas acerca de este procedimiento policial? ¿Estás de acuerdo? Deja tu comentario y comparte este video. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com Hola amigos, les hablamos en evidente y a partir del 11 de agosto les tengo una gran sorpresa. En todos los portales del mundo hispánico de Estados Unidos y parte de América Latina va a estar Monividente con predicciones, horóscopos, rituales Facebook Live Lo que quieran saber, Monividente les va a estar diciendo No se lo pierdan, síguenme En Mundo Hispánico, Monividente con predicciones, rituales, horóscopos y más Los quiere Monividente No se lo pierdan, síguenme En Mundo Hispánico, el Señor de la Mundo Hispánico con predicciones, horóscopos y más La Mundo Hispánico El Señor de la Mundo Hispánico Gracias.